... en lo que es las distintas categorías del fútbol femenino, con muchos récords, que ya lo vamos a ir comentando. Agustina Casas, Ema Farías, todas tuyas, Cristian. ¿Agustina? Yo. La de Antiojo. La de Antiojo, me dijo. Muy bien. Agustina, ¿cuánto tiempo jugando ya? Yo también. Desde los 11 años. Agustina, ¿siempre en el 9? No, empecé en el Babi y bueno, y ahora estamos en el ECO. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Está en toda la presi. Claro, está bien, está perfecto. No le habíamos dado play. Claro, Agustina, ¿posición de juego? Volante por derecha y a veces delantera. Muy bien. ¿Goles? No. ¿Qué nos comentaba la presi? Recién ahí de... No. No. ¿De la figura de esta chica o sí? Sí, sí. ¿Qué nos comentaba el presi? Tenemos la arquera, que pasó recién. Sí. Más o menos vencida. Menos vencida. Tenemos el hack trick. Y el hack trick de... De Jamín. De Jamín. De Jamín Giacomino. Jamín, que estuvo hablando apenas arrancábamos. Y tenemos de Ingrid Müller. El primer gol de la liga, cuando arrancaron jugando el 9 de julio. Tomá, y goleadora, porque este es el primer año que... Que compiten en liga. El primer gol y goleadora es para Ingrid. Muy bien, perfecto. Muy bien. Detalles de color que nos va dejando Lorena. Agustina. Agustina, hincha de... River. De River. Son tontos. Por eso pasó ni trajo la hija Juan. Claro, son tontos dichos de River. Agustina. ¿Qué otro? Perdón. ¿Qué otro? ¿Hacés algo más, Agustina, aparte de fútbol? No, ir al gimnasio nomás. ¿Y cómo apareciste en el fútbol? Por una amiga. Me invitó a ir. Y bueno, yo de ahí empecé. Práctica, 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 hasta que... Hasta que enganchéis. Enganchaste. Claro. Mira, esto es así, ¿no? Esto es el boca a boca, ¿no? Y después tuviste la grata sorpresa de tener como director técnico a Diego y a... Y a Fede. Y a... A Fede tiene... Fede, el otro profe. Y a Fede. Muy bien. Los felicito, realmente tienen un director técnico ustedes. Agustina... Bueno, 2010 vino acá, imagínate. Agustina, pensado seguir jugando, me imagino. ¿Sí? Con futuro a... Donde vaya. Donde te lleve el de tino. Pero siempre apuntando en grande, Agustina, o con mantenerte jugando, ya te conformás. Depende. ¿Sos de la... ¿De qué me dijiste que jugabas? De delantera. De delantera. Claro, o si no, de volante por derecho. De volante. ¿Sos también de las que les gusta pelear, discutir cada pelota? Soy más tranquila. ¿Más tranqui? Sí. Bueno, está bien. Siempre hace falta uno más tranqui, ¿no? Sí, sí. Alguien que baje. Como sea, por ejemplo, el equipo nuestro, yo sería. No. Bueno. Sí. Sigamos con Agustina. 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 ¿Algún referente que te guste? Julián. Julián Álvarez. Listo. Julián. Julián. Muy bien. ¿Y fútbol femenino lo seguís o no? Sí. ¿Sí? Y vas tomando así, a ver, te comento por qué. Yo por ahí a los más chiquitos le pregunto, hoy está muy de moda el YouTube, el Reel, los chicos miran todo eso y van copiando cosas. ¿Sos de mirar así un poco de fútbol y decir, ah, esta la voy a hacer el sábado, a ver si me sale en la práctica? Más o menos. Más o menos, ¿no? Y Agustina, ¿qué es lo que más te gusta del fútbol en sí? Qué sé yo, los partidos. ¿Los partidos? Claro. Cuando es más competitivo. Bien. Y son después de alguna de las prácticas, no sé, ¿cuál es el último día de práctica? ¿Jueves? El viernes. Viernes, el último día. ¿Hay alguna comilona? ¿Se juntan? ¿Grupo entero? ¿Grupo de tres, cuatro? ¿Hay alguna junta? No, estamos todas juntas. ¿Siempre todas juntas? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Cuando tienen que viajar, hay mate por medio? ¿Qué se lleva? Sí, llevamos mate de comer y nos compartimos entre todas. ¿Cantos? Sí, obvio. No puede faltar, colectivo, golpeando donde sea y los cantos. ¿Duelen las derrotas o las tomás más tranques? Sí, duelen. ¿Duelen? Sí. Eso es sentirlo entonces. ¿Saliste llorando alguna vez de la cancha? Siempre. Claro, claro. Está bien, está bien. De algún lado hay que desahogar y el llanto por ahí es lo más fácil. ¿Quién te acompaña hacia la cancha? Sí, puede, a veces mi mamá. Tu mamá. Muy bien. Y cuando vos dijiste que quiero jugar fútbol, ¿alguna oposición, algo o no? No, me daba igual. Ah, me parece bien. ¿Seguimos con Emma? Sí, vamos con Emma. Emma, buenas noches. Hola, buenas noches. Emma, ¿jugás de...? Volante por izquierda o defensa. ¿Derecha o izquierda? Izquierda también. ¿Izquierda? No, zurda no, pero izquierda. ¿Jugás por izquierda? Sos derecha. Ema, ¿cuántos años jugando? No, el año pasado empecé. Bien. ¿Por? ¿Decisión propia o también alguna amiga? No, a mí sí, me gustaba mucho y me llamaba la atención, pero mi mamá no le convencía mucho y empecé porque Fede, nuestro profesor, era amigo de nuestro papá y un día dijo que si yo quería empezar, que empiece. Claro. Y de ahí contagié a mi mamá, mi hermana más chica y mi papá también iba. Muy bien, muy bien. Emma, ¿y hincha de...? River. De River. Sí, increíble. Hoy quedé más solo que... Voy, no sé quién, Amelia, no sé quién. Tienes de Boca. Muy bien. Amelia. Ah, vos también. Ah, ahí teníamos, teníamos. Boca y San Lorenzo teníamos ahí. Boca y San Lorenzo. Boca y San Lorenzo. ¿También es de Boca? Ah, sí, claro, Diego. Por favor, Diego. Pecho frío. No, de River. De River. No preguntemos más, por favor, porque hoy no somos la mitad más uno. Emma, ¿y eso de que te gustaba? ¿La decisión de los papis? ¿Hubo una pelea? ¿Hubo algo ahí? ¿O cuando te decidiste, ellos lo tomaron? Sí, o sea, como que primero iba a mano, le convenció mucho. Y encima yo, cuando empecé, empezamos con las Toritos, con el Bavi. Y yo quedaba ahí entre medio de juvenil o primera, y a mano le gustaba mucho primera, porque decía Juan Bruto, entonces ahí tuvimos varias discusiones. Claro, vos querías jugar. Sí, yo. Vos estabas decidida, que sea donde sea, ibas a jugar. Emma, ¿y algún referente? Messi. Messi. ¿Alguna que vos veas así en la cancha, que vos digas qué bien que juega, le conocés los nombres, no? Sí, todas nos conocemos. Todas se conocen, entre todas. Y que vos digas, ah, mirá qué bien que juega, tomara algún consejo de ahí. Sari, la Sari, la hija del FED, el profesor. Sí, muy bien. ¿Juega en primera, ella? No, es más chica que yo. Es más chica, y juega muy bien. Una pregunta que me queda, sí, me queda en el aire ahora. Mira, las chicas, ¿son de cabecear, profe, cabecean la pelota o no tanto? Y en nuestra categoría, más o menos. Más o menos. 50, 50. 50, 50. No, siempre por ahí, viste que, por ahí te da miedo cabecear una pelota, viste, entonces, ahí eso iba la pregunta nomás. No, no, es cuestión de práctica, nada más. Hay que ponerlo en práctica. Bueno, profe, vaya tirándole la pelotita. Pelotitas, 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 pelotitas. Ema, ¿qué es lo que más te gusta del deporte, del fútbol? ¿Hacés algo más? Patín. Patín. Patín, fútbol, así que la semana enterita. Sí. Y gimnasia. Y gimnasia. Bueno, mamá contenta con el patín. Claro, claro, la conformás un poco a mamá por ese lado. ¿Y papá es futbolero o no? Sí. ¿Sí? ¿Y qué dijo? Y a él siempre le gustó, siempre me acompañó a mí y a mi otra hermana. Muy bien, muy bien. ¿Son todos mujeres? ¿Papá tiene todas mujeres? Sí. Ah, sí, claro. Listo. Chacho, papá, entonces, para el fútbol. Claro. ¿Alguro? No le salió el varón, pero bueno, las niñas juegan al fútbol. Y muchas juegan bien, ¿eh? No, no, es que... A veces vemos cada partidito. A ver, yo sostengo que ya animarse y estar jugando dentro de la cancha ya te da una voluntad distinta totalmente a las demás que a lo mejor están en esa situación de que quieren arrancar, de que sí, de que no, de que... Por ahí, hoy ya no está más mal visto que las mujeres juegan al fútbol. En su momento, ay, no, mirá si va... Hoy yo me siento a ver un partido de fútbol femenino. Sí, sí, sí. La verdad que hay chicas, como decías vos, que juegan muy, muy, muy bien. Por supuesto que esto es un poco lo nuestro, es también muy social para que llegue a un montón de gente. Y que, bueno, invitar, ¿no? Si hay chicas que quieran sumarse al 9 de julio, pueden sumarse tranquilamente, ¿no? Sí, sí. O a cualquiera de los equipos que están compitiendo. Bueno, las saludamos a las chicas y vamos con la primera. Emma, saludo correspondiente a quien vos quieras. A mis papás y a mis abuelos que me están mirando, todos juntos. Muy bien. Y al profe Fed, que hoy no pudo venir. Muy bien. ¿Agustina saludó? No. No. A mi familia. Sí. Y al profe Fed. Y a él no. ¿Usted tiene datos? Sí, hay algún dato dando vueltas. ¿No lo saludamos a él? O sea, mala. ¿Eh? Bueno, ya mi novia también. Está bien. Muy bien. Mirá, mirá. Usted tenía el dato. Usted tenía el dato. No, no, no tenía el dato. Usted no tiene, ¿eh? Claro, claro. Emma, usted también. ¿Cómo se llama? Luciano. Luciano. ¿Y el suyo? Daniel. Daniel. Bueno, ahí está. Muy bien. ¿Van a verlos? Sí, sí. Bien. Eso está muy bueno, ¿eh? Muy bueno. La verdad que la felicito. ¿Hacemos el cambio, chicas? Sí. Gracias por venir, ¿eh? Gracias. Gracias por venir. La primera división del Atlético 9 de Julio Olímpico de Freire. Con ustedes, Daviana Velázquez y Emma Tolosa. Vamos. Muy bien. ¿Daviana? Acá. Allá. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. No me suena el nombre, ¿eh? Daviana. Hay muy poco, Daviana, ¿eh? No. No hay nadie. No hay nadie. Única. Única la tiene el 9 jugando de... Medio campo. Medio campo. ¿Goles? Uno. ¿Uno? Bien. 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 ¿Cuántos años jugando? Empecé a los 11. Bien. Tengo 23. 23. Ya tiene su experiencia en la cancha, ¿no? Sí. Me imagino que sí. ¿Eh? ¿Siempre en esa posición, Daviana? No, jugaba defensora antes. Y el profe vio otras cualidades. ¿Y cambió? Cambió. Tiene pinta de mandamás. Sí. Ah, bien de acá. Sí. Ah, ¿viste? ¿Es capitán? ¿Viste? Mirá. Tiene pinta de mandamás. ¿Viste la capitana, eh? Le levantamos un poquito. Claro, el pobre Iván tiene que... Entre 12 y 23 tiene que ir bajando. Claro, va, sube y baja, sube y baja. Es más fácil los otros jueves que todos tienen la misma altura. Eh, Daviana, hincha de... River. De River. A ver, eh... Ya con más años en el fútbol, ¿seguís un poco más lo que es primera femenina, selección? Eh... ¿Estás un poquito más pendiente de eso? Sí, cuando van a los mundiales o cuando se juega la Copa América también. Muy bien. Eh... ¿Y tenés así como nombres de jugadoras? Sí, Yamila Rodríguez. ¿Tenés como...? Que pero ella ahora juega en la selección argentina. Pero antes jugaba en Boca. Muy bien. Claro, claro, jugaba en Boca. Sí. Eh... Daviana, ¿y... y... expectativas? ¿Ah? No, no tengo expectativas. O sea, me gusta el fútbol y lo juego porque me gusta y... ¿Y cómo apareciste a los 11 años cuando... Cuando era muy poco fútbol femenino, eh? Sí. Muy poco. Eh... Mi tía jugaba y nosotros... Eh... Tengo una melliza que se llama Bianca Velázquez y nosotros siempre jugábamos con los varones ahí en el barrio. Y mi tía tenía un equipo y justo ese día necesitaba jugadoras y no llegaba a formar el equipo. Venga. Y mi mamá... Eh... Le habló a mi mamá y mi mamá no quería saber nada. Pero nosotros sí queríamos jugar. Así que fuimos de cara dura nomás. Está bien. Y bueno, mirá así cuando... Mirá dónde terminaron. Está bien. Estaba ahí el deporte. Estaba ahí. ¿Hacés alguna otra cosa, Daviana? ¿No? ¿Anteriormente? Vole y hacía. Bien. Bueno. Eh... ¿Vamos con Emma? Emma. Hola, buenas noches. La agarré a Emma. ¿Cuántos años, Emma? Estaba... 17. ¿17? Sí. Eh... Emma, ¿cuántos años jugando? Y yo empecé a los 11, 12, son más o menos 6 años jugando. Un montón. Sí. También. Empezamos. Sí. A ver, desde que empezó, ahí estaba. Empecé con los chicos, cuando jugaba con los chicos y después ya empecé con las chicas cuando armaron el grupo. Sí, 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 sí. Así que le sabés la maña a todos los profes también, ¿no? Sí. Los conozco todos. Ya le conocía la historia, ¿no? Me parece bien. Emma, ¿y sos de ir reclutando así? Eh... Eh... Me encanta hablarle a las chicas para que empiecen porque a mí me encanta el fútbol, me encanta el grupo que tenemos. Yo las quiero un montón. Yo las quiero un montón a las chicas y siempre que puedo les digo que empiecen, pero está en cada una. Está en cada una, pero tiene esa onda de más de decir, che, vení, prendete, vení a una práctica. O sea, que está bueno eso también. Sí, seguro. Porque es publicidad boca a boca y eso... Y es contagioso, ¿no? Es contagioso. Sí, sí. Es contagioso. ¿Le preguntamos dónde juega o no? ¿Dónde juega? ¿De posición? A mí me probaron en todas las posiciones, pero ahora estoy en el medio campo, pero fui defensa, delantera, volante. Donde hacía falta... El comorín. El comorín. Lo que pasa es que Emma, claro, como arrancó en el principio... Sí, ya la conocí. Claro, a ver... ¿A dónde la ponemos esta? Donde falta estoy yo. Donde falta, ahí va Emma. Está muy bien. O sea, fue girando, ya conoce todos los puestos. Está muy bien. Se dice que en el Bavi eso está bueno. Después tenés los últimos años, pero en los primeros años es la rotación esa. Sí, sí. Pasan todos, menos por el arco, la mayoría pasa por todos los puestos. ¿Pero pelearte en la cancha? No, a mí no me gusta que pelean a mis compañeras. Siempre que pelean a alguna compañera yo salto, pero... Y yo también, si me hacen algo a mí. Claro, pero Emma, saltar a defender, a separar o a prenderse en el... No, a separar. Yo busco que cobren para mí. Claro. Está bien. Está bien, está bien. Bueno, la verdad es que hemos pasado un lindo evento, ¿no? No, espectacular. ¿Cuánto tenemos? 21 y 30. Bueno, vamos a... Dame dos minutitos más, Iván. Las chicas que saluden. Sí. Cerramos con los... Emma, ¿su saludo correspondiente? Sí, saludo a mi familia, a los profes, a la subcomisión. Bueno, nada, y a ellos que... A la subcomisión, sobre todo, que hace un montón de cosas por nosotras. ¿Hincha de Emma? De River. No, está fantástico, me manda la pregunta. Daviana, ¿tu saludo? Bueno, yo a mi familia, a las chicas en especial, a la comisión, que la verdad que hicieron un montón de cosas por nosotras, y a los profes, que nos revancan, así que, para ellos. Muy bien. Gracias, eh. Muy bien, gracias a ustedes. Diego, Lorena. Dos minutitos nada más, para poder el cierre. Nada, agradecerles enormemente de nuevo, como les dije al principio, al haber venido hasta acá. La verdad que Cristian es un maestro para sacarle los datos a las chicas. Y bueno, creo que el trabajo que hacen es muy lindo y es digno de ir teniéndolos, hoy por hoy, en Promesa del Fútbol, ir diciéndoles que se incluyan en la página, ir diciéndoles que nos manden fotos, que nos manden videos, que nosotros vamos a ir cargando para que esto se vaya haciendo un poquito más ameno y que podamos tener el baby en masculino y también el femenino, ¿no? Eso siempre, nunca falta, el videíto que está el papá, la mamá, de afuera de la cancha, seguramente hay un grupo, seguramente eso se carga. O sea, a nosotros sería de mucho agrado que nos llegue. Bien, nosotros tenemos a Nancy, que siempre está en contacto con Raúl. Ella es la genia de las fotos para las chicas. Nancy Silvestre. Sí, es diseñadora gráfica de esta mirla que diseñó los hermosos conjuntos de las chicas. Pero me está faltando, me está mandando pocas fotos. Ya la vamos a retar entonces. Pocos videos. A nosotros nos gustan los videos. Ah, es raro porque tiene bastante. Video de goles, video de... Es muy... ¿Cómo es tu relación con la cúpula del 9 de julio Olímpico de Freire, que es netamente masculino? Y bueno, y ahora incorporarla a la parte femenina. Bueno, nosotros este año iniciamos acá, así que es todo un aprendizaje... ¿De ambas partes? Para todos, sí. Tanto para el club como para nosotros, porque bueno, para ellos es una nueva disciplina que ingresa al club dentro de otras tantas. Así que, no, no, bien, bien. Somos, estamos trabajando ahí adentro, somos bienvenidos, así que no... Tenés la suerte también de tenerlo a Diego, y no, porque esté acá, que ya es un viejo zorro del tema del fútbol, de las comisiones y todo lo demás. Y eso ayuda mucho, ¿no? Obviamente, perdió el pelo, pero no la maña. No, sí, no. Lorena, nada. Lorena, un número... ¿Tenés un número de cuántas chicas son? Sí, hay alrededor de 84. Ah, un montón. Muy buen número, ¿eh? Sí, muy buen número. Para trabajar es muy buen número. No, además, para nosotros que iniciamos como subcomisión el 25 de agosto del 2022, por un pedido del profe, en realidad, que se le ocurren esas locuras que tiene Diego, de llevarnos a un torneo a Paraná, habíamos ido con lo que era en su momento la sub-12, y nosotros éramos padres que llevábamos a las nenas, le hacíamos caso al profe, las locuras de él, y Eli. Sí, y bueno, ahí él nos dice, ¿por qué no armamos un grupo de padres de apoyo, eh? Y acá estamos. Ya. Formamos una comisión y se logró muchas cosas, pero queremos agradecer muy especialmente a los medios, porque los medios son los que hoy están llevando el auge del fútbol femenino. Sin los medios, el fútbol femenino seguiría estando donde estaba, porque siempre hubo chicas que juegan al fútbol, siempre hubo. Pero el tema es que no se daban a conocer, y un poco en una sociedad bastante machista, por así decirlo, bastante patriarcada. ¿En cuanto al fútbol? En cuanto al fútbol, que, bueno, están rompiendo marcas, están rompiendo marcas, y lo vemos con la selección, y lo vemos ahora con ellas, y para nosotros realmente es un agradecimiento enorme a los medios. Dale, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Diego, lo mismo para vos, muchísimas gracias por venir, por siempre estar atento a lo que uno te está pidiendo y todo lo demás, ¿eh? No, los agradecidos somos nosotros. Bueno, nos vamos, Cristian. Nos vamos. Perfecto. A ver, usted es el encargado de cerrar como todos los jueves. Yo hoy vengo de colado, así que... Nosotros cerramos siempre con un aplauso muy grande para todas las que han venido en este caso, así que lo cerramos así. A todas las chicas del 9 de julio de Freire, por haber venido, decimos, de las distancias también, agradecemos eso, lo recalcamos todo el programa. Y esto no es el fin, es el principio. Esto es el principio, ¿eh? Esto es el principio, así que vamos a estar... Hay muchos proyectos para trabajar con ustedes, ¿eh? Así que... Así que cerramos un jueves más, hoy distinto. Un saludo a toda la gente de Promesas del Fútbol. Raúl, Pacioretti, diga. Perdón, perdón, perdón. Fin de semana. Por Dios. Fin de semana a todo fútbol con Promesas del Fútbol. Doble fecha aquí. Termina el campeonato. Termina el campeonato. Vamos en busca de un campeón. Vamos en busca de campeón. Vamos a estar transmitiendo el sábado Belgrano versus el Deportivo Sebastián. Y vamos a estar transmitiendo Belgrano versus Tarzanito el día domingo, con cobertura también en el Deportivo Norte, para ir teniendo el minuto a minuto de lo que ocurra en todo este fin del torneo Apertura 2000. Un punto lo separan. Un punto lo separan. Un primero y segundo. En la categoría 2012. Nuestro relator a full. Nada de Ferré con Boca este fin de semana. Hasta el domingo, eh. Dale, nos vamos. Muy bien, nos vamos. Esto fue Promesas.